Estamos aquí con el capitán de Fragata, el Pablo Bonanote, que nos va a comentar un poco su presencia acá en Itaibate. Sí, estamos en este momento, estamos recorriendo la zona para planificar una campaña sanitaria del mes de mayo. Estamos iniciando una campaña sanitaria desde el 6 de mayo al 10 de junio, y una de las localidades de las cuales vamos a tocar va a ser esta. Bueno, coménteme un poco qué servicio médico va a brindar acá. Bueno, dentro de todas las actividades que vamos a hacer, vamos a tener ginecología, pediatría, oftalmología, dentistas, clínicos, y este año vamos a incorporar la parte veterinario también. Estamos también aquí con el doctor de la Armada, que nos va a comentar un poco de su apreciación, lo que se lleva de acá, de Itaibate, con respecto a la situación geográfica, donde va a estar el buque y el camión sanitario. Bueno, va a ser la primera vez que va a mostrar la presencia de la Armada en esta localidad. Bueno, por lo que hablamos con el señor Intendente, tenemos una buena perspectiva en cuanto al apoyo que vamos a tener por parte de la Intendencia, tanto del hospital como de la población en general. También estamos acá con el capitán Anselmo Mar Herrera, que nos va a dar su apreciación, y de allá, bienvenido a Itaibate, y agradecerle por este gesto que tiene con la comunidad del pueblo. Bueno, gracias por la bienvenida. Bueno, soy capitán de Fragata Anselmo Mar Herrera, comandante de la Escuadrilla de Río, que voy a venir con uno de mis buques a cargo, el multipropósito ARA Ciudad de Zárate, quien va a traer dos contenedores sanitarios para atender a la población. Es una tarea que realiza la Armada desde hace varios años, y con el apoyo del Ejército Argentino y otros ministerios de la Nación, para colaborar con la Intendencia en la Atención Sanitaria de los habitantes de Itaibate. ¿El calado del puerto da la posibilidad de que amarre el buque? Sí, sí, estamos viendo acá con los especialistas, y estamos tratando de hacer las condiciones favorables para que el buque amarre con seguridad en la ciudad, y podamos atender a toda la población. Bueno, capitán, muchas gracias por la deferencia, por prestarse junto a su personal a la entrevista, y si tiene algo más que agregar. Sí, bueno, y más que nada, es como decía el capitán Herrera, esta es una campaña interministerial, estamos del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Defensa, con todas sus fuerzas armadas, colaborando y volcando a la comunidad un servicio que nosotros realmente estamos gratificados de poder ayudar. Así que es bueno que ellos se acerquen, sepan que tenemos también oftalmología, va a ser la provisión de anteojos también, en el mismo momento que pasan al consultorio, se les entrega unos lentes con el aumento correspondiente. Así que desde ya los esperamos y muchísimas gracias. Y un dato más importante también, el día 29 es el Día del Ejército Argentino, así que los invitamos a todos a participar de la ceremonia en conjunto con nosotros. Bueno, desde el municipio seguramente se va a coordinar para anotar a los futuros posibles pacientes. Ese día se va a ver un triage, en ese momento se van a montar las carpas, la población que quieras viene, se anota, y ahí se va a hacer la derivación directamente a cada uno de los consultorios. Es decir que la anotación va a ser ese mismo día. Las anotaciones van a ser ese mismo día y los días que estemos atendiendo, así que no necesariamente tiene que haber un anotamiento previo, sino que directamente vienen y son atendidos en el mismo instante, no tienen que pedir turno para nada. Doctor, para ir finalizando, ¿algún mensaje, algún comentario que quiera hacer? No, invitar, como dijo acá el señor Capitán Bonanote, invitar a la población a que venga y va a ser bien atendido en distintas especialidades que le vamos a estar proveyendo. Capitán, para finalizar y muchas gracias por su deferencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacernos participar y permitirnos llegar a la población del municipio, y como dijo mi camarada, es invitarlo a que vengan a atenderse acá en la cercanía del puerto, donde van a estar las carpas, el buque con los contenidos sanitarios, y también agregarle que vamos a tener un veterinario para la atención de los animales domésticos, para vacunarlos o para castrarlos, que también se acerquen y manifieste su inquietud acá a los médicos profesionales que vamos a tener a bordo.